hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chevrolet vamos a ver un nuevo episodio de Helios 6 6 y vamos a centrar en la batalla anterior entonces no voy a mandar a nadie que yo no quiera perder porque no quiero perder a mi amigo azul así que voy a entrar en batalla con ellos entonces si se dan cuenta tienen mucho más vida así que voy a protejo al al científico a toda costa entonces primero vamos a matar a uno yo no quiero que ninguno muera ojo no quiero que ninguno muera o sea si ustedes me preguntan no quiero que mueran para nada no uno no quiere eso pero si muere ella me va a dar mucha rabia probablemente que no debería la verdad y lo esquiva si eso eso sí eso es ser un hijo de su madre o un hijo de perra disculpen la expresión pero es un bastardo no por favor huevón no le hagas nada no le hagas daño a ella tiene esa tienes a más gente y le haces daño a ella por qué no verga huevón verga verga eso es lo que pienso verga 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 no le toquen no le toquen el trasero a nadie por favor y si no voy a tener que repetir esto hasta que me salga chicos porque no voy a perder a nadie o sea no quiero perder a nadie en serio por favor puto puto eso es lo que es un puto es un puto voy a tener que repetir la pelea chicos así que voy a parar esto entonces bueno estamos de vuelta y entonces nos va a hacer espero que no muy largo en serio espero que no salga o sea entonces voy a atacar primero a él él va a ser el primerito y lo voy a tirar todo lo que pueda tirarle en serio voy a atacar primero a él por qué ese tipo es el que hace más daño de todos y es el más puto de todos así que como es el más puto y perro de todos voy a atacarlo por qué por qué brother qué mierda te ha hecho esa hueona por qué no pero por qué verga verga tienen a todo un equipo de gente que pueden atacar y no atacan a ella bueno puto ataquen a eso eso ataquen no 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 bueno por favor perro perro ya vengo entonces voy a intentar de nuevo con esto pero es puto en serio es puto y me la atacan a ella o sea me la atacan a ella o sea es como que no no les puedo decir por qué pero quieren hacerle daño hacerle daño estoy tirando todo lo que tengo que es daño como que hacia todos los que den antes o las otras veces que intenté cuando ustedes me vieron no lo no lo hice pero ni con eso me me dejan o sea como que alguien tiene que salir muerto o sea y saben que es lo peor lo peor de todo ya saben que chicos voy a seguir a la mierda no puedo desesperarme por un oficial mientras que no sea el azul está todo bien tengo otro técnico tengo otro técnico no me voy a o sea no me voy a morir la verdad que ya he intentado tres veces con ustedes y no voy a seguir intentando voy a intentar sobrevivir es lo que voy a intentar hacer y matarlos si es que puedo porque a lo mejor en este intento no voy a poder siendo que todo el resto si he podido y ojo estoy atacando al más fuerte y siento que me van a matar o sea miren ese como está o sea me lo van a matar me lo mataron completamente voy a tener que voy a matar esta vez así que y van a ver mi muerte y nunca me haya pasado la verdad no siempre cuando paso ustedes no ven que pasa pero yo tengo que pasar esto de nuevo y lo he pasado tres veces lo van a matar lo van a matar estamos hablando de tres contra uno y sigue vivo y sigue vivo es un milagro de la ciencia nada que pueda hacer nada que pueda hacer por lo menos por lo menos por lo menos no entonces yo no sé si la verdad matarlo ya lo voy a tener que matar sí o sí pero a lo mejor tal vez sea mejor encargarme de las naves mientras tanto y luego voy a tirarme contra ellos subo un poquito más de nivel al al científico que no lo voy a utilizar para para peleas de combate en tierra pero lo digo por un tema de que voy a tener que pelear igual abajo o sea probablemente se creen más más de esas mierdas y tengo que saber llevarlo así que no no sé la verdad porque son criaturas muy fuertes son criaturas demasiado fuertes en la nave es diferente es no sé es diferente es totalmente diferente con respecto de de otras cosas la verdad estoy un poco decepcionado la verdad me me molesta bastante no poder haber pasado eso eh lo voy a tener que pasar ojo lo va a tener que pasar no no es algo que puede evitar así que no solo es por ahora que no he podido pero eventualmente tengo que pasarlo o sea si quiero cortar las invasiones y creo que es una misión primordial pero sigue 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 veamos está diciendo que no tengo no tengo no tengo no tengo fíjense uno dos tres tres ya está y es lo que nadie espera tres 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 de esas mierdas tres tres chicos tres 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 me tiene concernado como se pone tan difícil en serio 1,2 aguanto pero 3 estás hablando de 3 es demasiado es demasiado yo creo que gran parte de las mejoras que he hecho o que me faltaban por hacer son de qué son de la nave y eso no tiene nada que ver con tengo que mejorar esto con urgencia esto de acá es lo que me va a dar el triunfo chicos entonces por ahora voy a tener que seguir peleando las naves porque eso de ahí es lo que hace es mejorar mi combate en tierra pero antes de llegar a tenerlo tengo que investigar entonces primero vamos a combatir y luego de combatir vamos a seguir actualizando ok eso yo creo que es mi solución más apta la verdad o es lo que siento que creo que sería lo mejor si creo que es lo mejor regresa a la casa atacar preparamos todo y mandamos tenemos que mejorar el combate de tierra que ese es y no es caro porque tenemos los materiales para hacerlo no es que no tengamos los materiales los tenemos entonces es cosa de investigarlos yo creo que voy a grabar la verdad nos quedan nueve días voy a quitar todo esto si esos son los puntos que tenemos que quitar pero bueno no voy a reparar voy a irme acá vamos a intentar hacerlo mejor lo mejor lo mejor posible vamos a ver qué es lo que pasa no 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 Gracias. Ese es uno de los golpes más fuertes de esa nave, por lo menos. Retreat. Por ahora no queremos abordar la nave por ningún motivo. Retreat. Quiero ir acá. Quiero esperar el tiempo que les dije. Por ahora hay que esperar el tiempo y ser inteligentes. Hay que actualizar todo eso para llegar al combate en buen estado, la verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. tenemos que curarnos vamos a tener con vida debería tener las dos curaciones sacar eso entonces ya está nivel 7 este tipo y eso es muy bueno en serio vamos a ir acá abajo entonces me quiero ir a todas estas opciones voy a tirar automáticamente la curación y esto por acá como tiene los sensores apagados el daño es mayor vamos a ver me gabio el ataque pero chicos esto realmente se va a volver un poco más repetitivo hasta que realmente empiece a liquidar a los a los tipos dentro de su planeta o de su mierda esa pero tampoco puedo tirarme a ver si es que no tengo las herramientas y por ahora no tengo las herramientas siento que todavía soy débil para eso o sea lo digo porque miren aquí esto es la solución esa es una de las cosas que tenemos que hacer no es la solución no quiero decir que es la solución porque no lo es pero si es una gran ayuda no es la solución pero si nos va a llevar a ser más fuertes dentro del combate cuerpo a cuerpo estoy haciendo un par de ataques macios vamos a hacer un ataque macio eso se murió este es para quitar el sensor no se le debería tirar a él pero bueno a la mierda la verdad que ya me tienen cansado estos marcianos de mierda hemos destruido muchísimas naves muchísimas muchísimas naves y aún faltan días para que eso termine voy a tirar la curación que la tiro al principio ahora por lo menos porque no me estoy yendo a base a curar y voy a tirar esto voy a tirar esto también y esto que es a todos y también no tengo no tengo para tirar a todos así que no importa no le pegué lo que quería pero bueno no importa entonces este tipo ya es nivel 10 y eso es muy bueno nivel 10 es bastante en serio 5 y 10 pues lo que pasa es que perder o sea perder a uno de estos tipos que realmente nos hemos demorado muchísimo en en subirlos de nivel porque nos hemos demorado muchísimo más de 8 horas o más de 10 horas es una una barbaridad o sea por eso es que no quiere perder a nadie ese es el tema no me no me interesa perder a ninguno si se dan cuenta o no Vamos a probar eso Voy a tener que galear eso Y ya tener tres en la zona es peor Porque sueltan seis, nueve naves Constantemente, o sea, es repetitivo Entonces, es un desastre Me veo en serio porque, claro Estoy preocupado porque la verdad Que es constantemente Tengo que matar eso sí o sí O sea, tengo que hacerlo Pero también tengo que actualizar Si no actualizo, no voy a tener la La fuerza para poder hacerlo Entonces, voy a terminar de matar a estos Y me voy a ir a A la base, la verdad Que genial Si no lo tienes, me muero O sea, aunque sea aquí Me puedo galear En tierra no Solamente puedo galearme con uno Entonces, siempre es uno El que sobrevive Al final O dos Pero es poco O sea, no No es nada Es muy, muy poco Entonces, no me No me conviene Si se dan cuenta Ya derroté a todos O sea Nuevamente estamos de cero O sea, estamos Entre comillas Progresando Por decirlo de alguna forma Y su estatus son dos días Supuestamente Entonces, yo no sé Cada cuánto Show Yo no sé Esto, por ejemplo Necesita a un tipo de ciencia A este tipo Pero ¿Qué nivel pide? O sea Nivel 7 Y yo lo tengo nivel 7 O sea Vamos a esperar O sea Hay que esperar Chicos Ya va a ser Oh Desdije Se los dije ¿Vieron? ¿Vieron lo que pasó? Eso fue justo Después de que yo grabé O sea Grabé Retorné a casa Salieron más naves Hice esto Ya estamos Tenemos que acabar el episodio Pero Les quiero mostrar Eso no es Es eso Entonces Voy a esperar un día Entonces Esto es Esto es Esto es lo que yo les digo Upgrade the health kit In ground combat O sea En el área de combate Y son 5 días 5 días Que yo no puedo mover Al oficial De ahí Pero ojo No entiendo ¿Por qué perdería? No, no, no No me queda claro Chicos En serio No me queda No puedo entender No podría entender Qué chucha Está pasando O sea Supuestamente O sea Vuelvo a base Ok Y agarro Ya Y Y Decido atacar Acá Ok Decido atacar Decido sacarlo A él O ¿Saben qué? A la mierda Que vaya a él Reparo la nave ¿Y por qué? ¿Por qué pierdo? No sé Vamos a hacer Este último combate Y ya Es todo lo que vamos a hacer Pero no sé ¿Por qué estoy perdiendo? O sea ¿Por qué perdería? No te dan un día estimado No te dan absolutamente nada O sea No te dicen nada Entonces ¿Por qué? ¿Por qué perdería? Ya ha sido más de una vez Que han ido a atacarme así Entonces no No entiendo el por qué La verdad En serio No hay No hay No hay está en daño crítico va a morir probablemente y no hay nada que pueda hacer así que solo quiero ver una cosa nada más lo único que quiero hacer es ver una cosa evadió el golpe evadió el golpe nuevamente yo evadí un golpe igual va a venir directamente a ese pin y lo evadí ok vamos a ver evadí el golpe no importa lo mató si este es solo quiero saber porque igual me están haciendo perder o sea no no entiendo por qué pero vamos a ver qué onda quiero ver qué pasa si gano ya me pasé el tiempo que siempre juego este juego por lo menos pero 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 quiero probar y ahí esquivó todas las balas eeeem es que oh suven es un hijo de puta entonces perdería mi ingeniero o sea lo perdería totalmente pero quiero ver qué es lo que va a pasar o sea quiero ver qué es lo que va a pasar si le gano a este tipo y justo entra en ellos a lo mejor no pierda no sé estoy a lo mejor estoy hablando cualquier cosa no sé no sé qué pueda pasar la verdad perdí o sea prefiero perder un ingeniero a perder el juego pues gané ok gané o sea ahí gané esa pelea eeeem se fijaron me dice que fue bombardeado por una nave y que perdí bueno chicos voy a ver qué onda lo voy a ver yo solo y ya y veremos qué pasa en el próximo episodio de lo contrario este será el fin porque no voy a volver a empezar de cero no voy a volver a empezar de cero es muy muy preocupante esto es la verdad pero bueno así que nada chicos ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten por este video y los veo en el próximo episodio o en algún otro juego cuídense